6.26 y en los juzgados pluripersonales se vio suspendida la audiencia de primera declaración del ex superintendente de bancos Willy Valdemar Zapata Sagastume quien está sindicado por los delitos de omisión de denuncia e incumplimiento de deberes por el caso de la estafa millonaria dentro del banco de comercio en la cual resultaron afectadas aproximadamente 8.000 personas de 11 departamentos del país el banco fue suspendido por la junta monetaria el 11 de enero de 2007 y desde ese entonces no se ha logrado llevar a declarar a Zapata la audiencia no se celebró pues aún no hay resolución de la sala segunda de apelaciones de si el caso se llevará en un juzgado pluripersonal o en alto riesgo por otra parte el abogado defensor de Zapata ya había presentado excusa porque su cliente se encuentra fuera del país el implicado deberá de asistir a prestar su declaración al juzgado de mayor riesgo o a los pluripersonales pues con esta ya son 16 los recursos que Zapata interpone para evitar su comparecencia ante la ley